Como ya lo venimos haciendo desde el año 2004 y por una decisión del Gobierno Nacional conjuntamente con el organismo ANSES, a partir del mes próximo, todos los jubilados y pensionados nacionales, como así también beneficiarios de las pensiones no contributivas y los excombatientes de Malvina, cobrarán conjuntamente con el haber previsionado el medio guinaldo. Recordemos que es una política que viene implementando este organismo y que también se repite en los meses de diciembre. En lo que respecta a la jurisdicción territorial de esta delegación ANSES, que abarca los departamentos Unión y Marcos Juárez, un poco más de 43.000 beneficiarios estarán percibiendo estos montos en el próximo mes, ¿cierto? En las fechas y por las vías habituales. Sí, sí es. Los calendarios de pago están publicados por los distintos canales alternativos, como la página ANSES, como así también en los transparentes de nuestra delegación. Pero así en términos generales, los beneficiarios de las pensiones no contributivas lo harán desde el 1 al 7 de junio. Aquellos que cobren un haber previsional menor a 1.392 pesos lo harán desde el 8 al 22 de junio. Y aquellos que superen la cifra de los 1.392 lo harán del 23 al 29. Así que, a corroborar la fecha de pago, según la terminación del número de EDI, y bueno, se encontrarán con el haber previsional y con el medio de inado que le corresponde.